La pena máxima No me olvides de guardar Abre vos, te hable vos Porque te queso Sobra la vida de tu cielo A estas alturas yo no quiero caer No quiero caer, no me olvides de guardar Saquemos de guardar, salimos de aquí Pues si te la pude, te la pude Te saqué mañana Hoy será ayer Y no por ti la balanza No por ti se vuelve a morar No por ti se vuelve a morar Lo que oldamos Y no por ti se vuelve a morar No por ti se vuelve a morar Pues si te leo pero leo cari La mañana llegó, y yo en el centro, me desperté con pensar que ese no es un hombre de mujer. La mañana llegó, y yo en el centro, me desperté con pensar que ese no es un hombre de mujer. La mañana llegó. La mañana llegó, y yo en el centro, me desperté con pensar que ese no es un hombre de mujer. La mañana llegó, y yo en el centro.